Esta nota la presentamos desde la filial Corrientes de Udgra, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Tiene que ver con un curso de cocina. Hoy estamos sumamente contentos porque al fin lo tenemos a nuestro profesor, Omar Piedrabuena, que está en una capacitación, nada más ni nada menos que a nuestros cocineros y cocineras. Y bueno, acá él nos va a contar un poquitito qué es lo que hace en Corrientes, que creo que también es la primera vez que viene. Bueno, bienvenido Corrientes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo que estamos haciendo es un curso de cocina básica, donde están aprendiendo a hacer algunas técnicas de cocción y métodos técnicas del hacer. Pero lo más importante que tiene este curso, que lo que sí estoy viendo, que hay muchos cocineros. Y eso realmente como profesional de la cocina me pone muy contento y creo que es un gran trabajo de la Udgra Corrientes, que se haya movido en el sentido de traer a esa gente. Porque nosotros como cocineros a veces somos reallos a los cursos. Yo hablo como buen cocinero que soy. Y lo más importante es que la gente está entusiasmada tanto el curso de la mañana como el curso de la tarde. En cada curso tenemos casi, a la mañana tenemos 25 personas y a la tarde tenemos casi 35 personas. Así que para mí, como instructor, es muy importante eso. ¿Qué están haciendo hoy? Hoy hicieron un rótulo, que es una masa de fideo envuelta como si fuera un pionono, con una salsa blanca. Y también hicieron un postre, que es un mousse de dulce leche rápido, donde aprendieron a hacer una técnica de hacer un postre muy simple y rápido, donde aprendieron a usar la gelatina sin sabor. ¿Cuál es su trayectoria? Bueno, mi trayectoria empieza desde hace muchos años. Yo tengo 57 y los 17 que ando en la cocina. Hace ya casi 40 años que ando caminando esto. Y tuve la suerte de estudiar en una de las mejores escuelas de la Argentina, que es Maus y Sebe. Y hace 10 años que pertenezco a la Udgra. Yo pertenezco, soy director de un centro de formación en San Martín. Y a su vez soy coordinador de todos los centros de formación a nivel país. Como digo siempre, agradeciéndonos a nuestro secretario general, Luis Barronuevo, y a nuestro secretario de Capacitación y Formación Profesional, Tito Genero. Y por supuesto, agradeciéndole a la PETI, que realmente es la primera vez que vengo a Corriente, y ellos insistían para que yo venga a Corriente, así que les tengo que agradecer personalmente por tanta confianza, así que me haya dado y que yo pueda poder transmitir a la gente lo que me apasiona, que es cocinar.